Qué bueno todo este interés en este tema tan importante. Voy a compartir pantalla. Ah, me tienes que dar acceso. Ya está. Ya. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es una introducción a lo que van a hacer este sábado. Este sábado van a tener unas charlas en la tarde y va a haber un momento donde van a estar generando contenido libre sobre temas de agricultura familiar y mujer rural. Entonces, para facilitar esa editatona que va a acompañar Candy, va a acompañar Melissa Tamani, que es la co-líder de Wikiaxión Perú, estamos haciendo esto. Vamos a ver algunas tareas que les vamos a dar ahora, pero para esto vamos a hablar primero de qué es Wikipedia. Me imagino que todos han consultado, todas han consultado Wikipedia. Vamos a hablar un poco más en profundidad de esto. En principio, nosotros en todos los eventos presenciales y virtuales tenemos una política de espacios amigables. Buscamos que este sea un ambiente de contenido, respetuoso y que se brinde una experiencia acogedora. Bueno, esta presentación la vamos a compartir para que también la tengan y estamos grabando el video para que después lo puedan usar y también para las personas que tengan que retirarse temprano o que no estén asistiendo. Entonces, vamos a ver primero qué es Wikiaxión Perú. Wikiaxión Perú es un proyecto que ahora es una asociación civil creada en 2021 que tiene como objetivo fortalecer, expandir y mantener la presencia del movimiento Wikimedia en el Perú a través de la organización de actividades online y offline en relación al conocimiento superpresentado y al patrimonio ligado a la igualdad de género, la conciencia ambiental y la diversidad cultural. Dentro de la conciencia ambiental y la diversidad cultural tratamos el tema de derechos humanos, derechos de la naturaleza, derechos lingüísticos, derechos de los pueblos originarios y afrodescendientes. Los proyectos Wikimedia son las páginas que son parte del movimiento Wikimedia. El movimiento Wikimedia es un movimiento global de personas, de organizaciones, que su cara legal es la fundación Wikimedia. Pero cada uno de estos proyectos, Wikipedia, Commons, Wikidata, Wikidiajes, Wikispecies, Wikiversidad, son plataformas que destacan por ser de acceso libre, colaborativas y multilingües. No voy a entrar a detallar muchas de las páginas que están abajo, pero los principales proyectos son Wikipedia, Commons, que es el repositorio de archivos multimedia. En Commons se almacenan imágenes, videos, audios, PDFs que están con una licencia abierta para que esos archivos puedan ser utilizados en las plataformas Wikipedia y fortalecer esas entradas enciclopédicas. Por ejemplo, Wikidata es otra plataforma que tiene una gran comunidad de usuarios y usuarias, que es una base de datos estructurados. Es algo que a la gente del sistema le encanta, porque cada entrada en Wikidata es así, solamente parámetros y variables. Por ejemplo, la entrada de, pensamos en una persona, por ejemplo, Melchor Azurco, una lideresa indígena de los Andes. Melchor Azurco tiene un ítem en Wikidata y tiene una entrada en Wikipedia, pero en Wikidata son solamente los datos estructurados. ¿Qué significa esto? Que esa entrada solamente muestra el nombre y ahí asociado ese parámetro, Melchor Azurco. Fecha de nacimiento, su fecha de nacimiento. Fecha, lugar de nacimiento, tal ocupación, tal estudio, en tal lugar. Entonces solamente es una base de datos, pero que es muy importante porque enlaza todas las otras plataformas. En esta sesión vamos a enfocarnos a Wikipedia. Entonces el movimiento Wikimedia es un movimiento que no solamente congrega a las organizaciones y a las personas que contribuyen al conocimiento libre, sino también son valores. Valores que tienen que ver con la libertad de expresión, conocimiento para todos, colaboración comunitaria, transparencia y otros más. Y también actividades, actividades como esta, conferencias, talleres, cursos, editatonas, campañas. Por ejemplo, en noviembre de este año, en Huaraz, yo estoy en Huaraz, tenemos una conferencia sobre justicia climática, voces indígenas y conocimiento abierto. Ya les podemos contar más de eso a partir de nuestras redes. Es un evento internacional. Y la Fundación Wikimedia es la cara formal del movimiento. Es la fundación que maneja a través de un consejo directivo, que son personas que han sido elegidas por la comunidad. Por ejemplo, yo si me postulo al consejo directivo de la fundación y me eligen, yo puedo formar parte del consejo directivo. Y esa fundación es la que recibe el dinero y lo administra. El dinero viene de donaciones de personas de todas partes del mundo. Cada un par de meses al año sale un banner en las páginas de Wikipedia donde se solicita apoyo y donaciones. Uno puede donar cinco soles o más. Yo hace años doné, yo doné un par de veces, cuando todavía no era parte activa de las organizaciones wikimeístas como Wikiaxión Perú. Wikipedia. Wikipedia es la enciclopedia más grande y leída de la historia. Es la principal fuente de consulta actualmente. Es una entrada, está en línea, es gratuita, no hay barreras de ingreso. Está disponible en 323 lenguas. Es la sexta web más popular del mundo. Está escrita y mantenida por personas voluntarias. La colaboración es abierta, transparente, no contiene anuncios. Y el sistema de edición es wiki. Vamos a ver un poco más de lo que es Wikipedia. Entonces vamos a entrar a Wikipedia. Para entrar a Wikipedia pueden buscar en Google Wikipedia. Y lo primero que les va a salir es Wikipedia. O también pueden poner la URL que es es.wikipedia.org. Y una vez que entran, van a ver ahí la página de la portada. Y es como la portada, los dos artículos, los eventos que están pasando, fallecimientos, tormentas solares, inundaciones derribantes del sur. Pero para mostrarles un poco más, vamos a ver una entrada que es el Nostoc Sfericum. ¿Alguien sabe lo que es el Nostoc Sfericum? ¿El Nostoc? ¿Les suena algo? El Nostoc Sfericum es una especie, un taxón. Bueno, es uno de los alimentos más importantes que tenemos en los Andes. Más conocido como el Cushuro, la Murmunta o la Yuyucha. Estas se conocían como algas en el pasado, ¿no? Pero no son algas, son cianobacterias. Es decir que son células, las bacterias no tienen núcleo en la célula. Son prokaryotas, a diferencia de las eukaryotas, ¿no? Entonces, el Nostoc Sfericum es una célula que puede hacer fotosíntesis. Puede, a través del sol, generar, y el CO2 puede generar oxígeno. Y esta es una entrada sobre esta especie que tiene, hay varias secciones, ¿no? Tiene esta parte que es la entradilla, donde se menciona el nombre, los nombres comunes, el nombre de la especie. Siempre los nombres que dan cuenta del artículo están en negritas. Y acá tienen un wiki enlace que va a cianobacteria, ¿no? Entonces, si yo aprieto cianobacteria, me voy a la entrada sobre cianobacteria. Entonces, wiki significa rápido. Si buscamos wiki, el término wiki viene de la palabra que proviene del jaboyano wiki, rápido, ¿no? Y hace referencia a una comunidad virtual. Pero bueno, regresamos a nuestra entrada sobre Nostoc. Cuando vean estos números, son las referencias que se han usado para desarrollar este contenido. Por ejemplo, acá vemos un artículo académico de una revista chilena. Y acá, en el número uno, vemos una revista de la química, ingeniería química peruana. Y vamos a ver en la página de descripción, siguen habiendo más libros, revistas, noticias. La sección de taxonomía, su importancia económica y cultural. Acá está también su ficha de valor nutricional. Es un alimento, una medicina y un pelo fertilizante. Se usa gastronómicamente, la medicina tradicional. Esta es la parte de farmacología. La sección de taxonomía, cuáles son los compuestos que tiene, los valores nutricionales, el cultivo, nombres comunes. Acá está la sección de referencias. La bibliografía. Y acá van a tener un control de autoridades, porque es una especie. Yo puedo ir acá, si me voy a GIF, a este enlace, voy a entrar al Global Biodiversity. Es una base de datos de especies, ¿no? El GBIF, ¿no? Y acá van a entrar a ver cómo es. Más datos sobre la taxonomía de este taxón. Bueno. Y las categorías. Ahora. Esta es una buena entrada. Tiene referencias. Tiene referencias. Está bien documentada. Y si vemos acá. Cada. En un mes recibe 3.000 visitas. O sea. Cada día tiene como. Si son 3.000. Serán 100 visitas por día. Veamos las estadísticas. Yo puedo saber las estadísticas de todas las páginas en Wikipedia. Análisis de visitas. Y acá tenemos en promedio diario 111 visitas. 111 personas. En promedio 117 personas cada día visitan esta entrada. Desde diversas partes del Perú y del mundo. Y si vemos. Acá tenemos. Esta es la entrada. Pero en la página de discusión. Vamos a ver. ¿Qué cosa? Que el artículo fue creado. Durante la primera y tatón. Wiki Love Sanders en Huaraz. En 2018. Y el año siguiente fue mejorada. En otra. Eitatona. En el Instituto Eleazar Guzmán Barrone Huaraz. La primera y tatón fue la Universidad de Huaraz. En la UNASAM. La Universidad Nacional Santiago Antunes de Mayolo. Y la segunda fue en un instituto. Entonces esta entrada. Ha sido creada en una editatona. O un editatón. Como el que van a tener este día sábado. Ha sido creada por estudiantes de ingeniería ambiental. Y profesores de. Que son guías de turismo. Que les interesan esos temas. Y que han generado esta entrada. Que está súper buena. Y está siendo visitada. Está bien documentada. Tal vez falte actualizar un poquito. Porque las. Hace 137 días que no se ha. Editado. Yo puedo ver acá en el historial. Todas las ediciones que ha tenido. Desde el diciembre de 2023 hasta que se creó en 2 de noviembre de 2018. Entonces esa es la función de Wikipedia. Generar conocimiento que es accesible para todos. Si yo busco a Cushuro. ¿Qué sale aquí? Sale. Aquí. Wikipedia. Sí. Casi siempre los primeros resultados que se votan. Están asociados a esta enciclopedia. Y queremos. Y queremos. A través de. Talleres. Y datones. Que todas las entradas relacionadas a Perú. Sobre ecología, cultura y género. Estén bien. Esto es una tarea que. Que nos toca a los peruanos. Porque. Las entradas. De un país. Van a estar. Desarrolladas por las personas de ese país. A veces hacemos editatones sobre literatura cusqueña. Y las mejores personas para editar sobre literatura cusqueña. Son los cusqueños. Entonces. No va a haber un editor voluntario. O editora voluntaria de México. O de Argentina. O de España. O que esté en Alemania. Para hacer las entradas sobre. Libros. Peruanos de Cusco. ¿No? Tenemos que ser los peruanos y peruanas. Quienes. Generemos una enciclopedia. Que es abierta. Sólida. Y que tenga buenas informaciones. Entonces. Una enciclopedia. Tiene un fin educativo. Y queremos que. Las personas. Que. Visiten esos contenidos. Obtengan la. Información de la mejor calidad. De la. Con fuentes. Que sean entradas neutrales. Por ejemplo. Veamos otra entrada. La ley antiforestal. Esta ley antiforestal. Acá podemos ver. Que tiene mil cien visitas. Y se habla. De todos los. Las principales críticas. Que ha tenido. Esta ley. El contexto. La historia. Los objetivos. Las críticas. Las reacciones. Marzo. Abril. Falta actualizar a mayo. Entonces. También pueden tener. Otra entrada. Sobre el acuerdo. Escazú. Y también acá. Tienen. Un montón de visitas. Y hay. Algo que. Mencionaron. ¿No? El día de la. La soberanía alimentaria. La segura alimentaria. Pero son tres cosas. Seguridad alimentaria. La soberanía alimentaria. Que tiene que ver que haya suficiente cantidad de alimentos para las personas en un país. Dos. La soberanía alimentaria. Que tiene que ver con la autonomía. Que tiene un país para poder abastecerse de los alimentos. Y no depender de terceros. Y el tercer punto es la inocuidad alimentaria. Que los alimentos sean sanos. Que no tengan contaminantes. Que no tengan restos de plaguicidas. Restos de agrotóxicos. Agrotóxicos. Que generen acumulación de metales pesados en los cuerpos de las personas que consumen esto. Y que a largo plazo van a tener problemas que derivan de la acumulación de cadmio, mercurio. Y otros metales pesados que están. Están. Los agroquímicos. Que se usan. También tienen metales pesados. Hay investigaciones que muestran esto. Y por ejemplo. Aquí hay una investigación de salud con lupa. Que muestra que hay. Pesticidas peligrosos. Que se venden en Perú. Por singenta. Pero que en Europa. Que singenta. Que produce estos pesticidas. No los puede vender en Europa. Porque están prohibidos. Pero en Perú. Si están. Aprobados. Y tienen licencias indefinidas. Acá les voy a compartir la nota. Para que la tengan también. Es un tema muy importante. La inocuidad alimentaria. Y quienes han investigado temas de desarrollo rural. La revolución verde. La revolución verde en los sesenta, cincuenta. Se generó un montón de problemas en los suelos. Los suelos que usaron estos agroquímicos se quemaron. Y ahora son dependientes de agroquímicos de estas empresas. Lo que hace la agroecología y otras prácticas asociadas con la permacultura, por ejemplo. Buscan restaurar los suelos. Su calidad. Que sean suelos negros, con vida, con sus microorganismos, con sus gusanos. Que sean suelos fértiles y que no dependan de los sarotóxicos. Entonces, bueno. La inocuidad alimentaria. Algo muy importante. Y este artículo todavía falta actualizar. Por ejemplo, el día de la inocuidad alimentaria es el 7 de junio. O sea, en cuatro, tres semanas. Se podría, podríamos cambiar y hablar un poco en nuestras redes sobre ese día. Y, pero acá el 20-24 todavía no está, ¿no? Falta actualizar. Entonces, de repente el día sábado alguien quiere construir, aumentar, ampliar con referencias esta entrada. ¿Sí? Bueno, acá les hago una pequeña presentación de las entradas y su importancia. Y qué es lo que vamos a buscar hacer durante la sesión que tenemos en la tarde del sábado. También van a haber otras charlas, ¿no? Pero la idea es que a través de la búsqueda y redacción de contenidos sobre seguridad alimentaria, desarrollo rural, mujer rural, podamos aprender y ayudar a otros a conocer, ¿no? Entonces, regresando a la presentación, es la enciclopedia más grande y la idea de la historia. Nosotros como Wikiaxión organizamos actividades que son talleres de edición. Este es un taller que tiene objetivos muy simples, como es crear su cuenta. Ahora lo vamos a hacer. Pero hay talleres que son objetivos más amplios. Editatones, que son momentos en los que nos juntamos a editar y mejorar contenidos o crearlos. Este es un taller que se hizo en la Universidad de Huaraz. Este es otro taller que se hizo en el Parque Nacional Huascarán. También organizamos paseos y expediciones fotográficas, paseos de registro sonoro, concursos. Tenemos un concurso de edición ahorita que se llama Poder Verde y un curso de fotografía que se llama Curso de Fotografía de Naturaleza del Perú. De Naturaleza, perdón. Ahí también les vamos a compartir los enlaces. Tenemos formaciones temáticas. Hemos hecho cursos en la UNSAC y en la UNI sobre justicia ambiental, en alianza con cooperación. Tenemos proyectos de liberación de imágenes, que son proyectos BAM, donde bibliotecas, archivos y museos liberan sus acervos, sus archivos de documentos que han llegado a un tiempo que ya la licencia se hace de dominio público. Y también tenemos actividades en escuelas y colegios, institutos y más. Este es un video que después te lo vamos a pasar. Perdón, no quería pasar el video. Se lo voy a compartir por el chat. Entonces, acá van a haber una serie de imágenes, de talleres que hicimos. Esto es en Chimbote, en la Biblioteca Municipal de Nuevo Chimbote. También hemos hecho en Cusco. Esto fue en Pachacamac, un encuentro, un campamento. Esto fue un registro sonoro en Tuncheros, en Cusco, registrando palabras en Quechua, porque también hacemos registros de audio. Ahora en Julio estamos yendo a Iquitos para hacer un registro con un proyecto que está buscando documentar la lengua coca-ma-cocamidia. Este fue el curso de Justicia Ambiental en la UNSAC, en Cusco, en la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Acá hay una noticia de un taller de edición que se hizo, o hitatona que se hizo en el País Vasco, donde 829 universitarios aportaron con 317 artículos a la Wikipedia en Euskara, es el idioma de los vascos. Y mejoraron 716 entradas durante el último curso. Esto fue en el Centro Cultural de España, una hitatona sobre arte y feminismo. También hicimos, hubo un encuentro sobre la reforma agraria, donde se buscaba mejorar entradas sobre la reforma agraria en Perú. En la Biblioteca Nacional de España se hizo una hitatona también relacionados a los temas de bibliotecas. Esto fue en Ochimbote también. Y si ustedes, bueno, Wikipedia se ha compartido una herramienta de avance científico. Ustedes, si buscan en PubMed, que es un repositorio de archivos, artículos académicos, por ejemplo, si les gusta la etnobotánica y quieren saber las propiedades de las plantas medicinales, PubMed es un buen lugar para buscar artículos sobre esto. Y si ponen Wikipedia, hay 840 artículos académicos sobre Wikipedia y su relación con la salud y otros subtemas. Si van a Google Académico, van a encontrar miles de artículos sobre Wikipedia desde hace más de 15 años. Wikipedia se está investigando y cómo influencia en la sociedad, en la universidad y más. sobre temas de agricultura, temas de hasta de cine, de feminismo y más. Y aquí están algunas organizaciones con las que hemos trabajado. Desde organizaciones de Tarapoto hasta organizaciones como Fundación Fungi de Chile, que ahora es una ONG internacional, que promueve que, por ejemplo, los estudios de impacto ambiental consideren no solamente la flora y la fauna, sino también la funga. Porque la funga son especies muy importantes en los ecosistemas. Imagínense qué pasaría si no existiese la funga. Tendríamos árboles y cuerpos de animales aún sin descomponerse. Entonces, vamos a entrar a conocer algunos principios que definen el carácter de Wikipedia. Esto va a ser muy útil para el día sábado. El primer pilar es que Wikipedia es una enciclopedia. Su propósito es educar e informar. No es promover a una organización, promover a una persona, no es un catálogo de empresas, no, es una enciclopedia. No se permite expresar opiniones, promocionar algo o alinear noticias. No es un diccionario tampoco. Dos, Wikipedia busca el punto de vista neutral. Los artículos deben presentar información desde múltiples perspectivas sin favorecer ninguna en particular. Es decir, que si hay una página como la ley antiforestal y la ley antiforestal, imaginemos que tiene algo positivo, también se debe indicar. Y también toda la parte negativa, que seguramente en este ejemplo es mucho más amplio. El contenido es libre. Ustedes pueden editar, mejorarlos, pero se prohíbe el uso de materiales con derechos de autor o licencias incompatibles. Es decir, no se puede copiar de un libro o de un artículo académico o de una noticia en una página web con licencias derechos reservados, derechos de autor, a Wikipedia, porque están violando derechos de autor. Tiene que ser parafraseado o tendrás que buscar una fuente que sí tenga una licencia libre. Cuatro, Wikipedia ha sido una norma de etiqueta. Esto es muy importante, porque como es un lugar comunitario, colaborativo, a veces hay conflictos de edición, donde, por ejemplo, sobre la guerra con Chile, hay unos chauvinistas peruanos y unos chauvinistas chilenos que entran en un conflicto. Y si se faltan el respeto, pues ya es una violación esa norma. La idea es que no haya esa falta de respeto y si hay un conflicto de edición, pues se resuelva de la manera más civilizada posible y amable posible. Se espera que los usuarios, las usuarias, las usuarias mantengan un comportamiento respetuoso y eviten los ataques personales y las generalizaciones. Si alguien viola estas normas, probablemente sea bloqueado un día o varios días o meses o para siempre, si es que es muy grave. Y el quinto pilar es que hay que ser valiente. Se alientan a los usuarios a contribuir sin temor y disfrutar del proceso de edición. Para tener una enciclopedia colaborativa donde las personas editan voluntariamente, pues debe ser algo que sea algo que se disfrute. Y nadie puede destruir Wikipedia editando. Eso no pasa. Pero sí hay personas que editan y generan vandalismo. Dicen que tal persona es senderista o que esta película humaniza a las personas humanas. En fin. También hay normas de calidad. Existen algunos principios que se deben cumplir para que los contenidos sean buenos. Uno, que no es una fuente primaria. No se puede poner mi propia opinión. Tengo que usar una fuente secundaria de un libro, de una revista, de una nota periodística, de una fuente confiable. El Wikipedia transmite el conocimiento acumulado. No es una fuente primaria de ese conocimiento. Si yo pongo lo que sé, pues ya nadie me puede verificar. Entonces todo tiene que tener una fuente. Eso va al tema de verificabilidad. Por ejemplo, si vamos a la entrada de Tokosh, como les contaba, si yo, no, perdón, Kuchuro, Kuchuro, el Nostock, si yo me voy a esta, al punto 2 y hago clic, ¿qué va a pasar? Me estoy yendo al artículo académico. Eso quiere decir que yo puedo verificar la información que está añadida en la entrada enciclopédica. Ese es un artículo académico. Sigamos. Verificabilidad. Las fuentes deben ser confiables. Es decir, que si es la nota de un sitio web como Wilax o el como se llama el montonero, pues no son fiables esas fuentes. Tienen que ser fiables. Que no estén comprometidas con una línea editorial con muchos sesgos. Las fuentes deben ser confiables. estructuras de artículos ya lo vimos. Vamos ahora a hacer una pequeña demostración de cómo crear una cuenta. Sí. Entonces, voy a salirme de mi cuenta. Ustedes, para ir a Wikipedia, ya les contamos que pueden buscar en Google. en Google, hacen clic. O también pueden hacer como como yo, ¿no? Que por ejemplo, estoy en tal página y pronto en mi barra de favoritos tengo ahí Wikipedia y entro. Esta no es la portada, esta es la portada. y para crear una cuenta eso le vamos a pedir a cada uno de ustedes. Van a aquí arriba donde dice crear una cuenta, lado derecho, arriba. Síganme aquí con mucha atención porque ahí se van a perder. La idea es que en esta sesión puedan hacer esto. Miren, crean una cuenta. Hacen clic ahí y va a salir la página para crear una cuenta. Les recomendamos poner un seudónimo. ¿Sí? Los voy a poner acá este un seudónimo que puede ser este Coca Mambe No, voy a ponerlo como lector de Coca. Ahí está. Contraseña Contraseña la repito como cualquier creación de una cuenta en Instagram, Facebook, ¿no? Repito la contraseña pongan su correo electrónico porque si se olvidan su contraseña van a pedir poder recobrarla si es que tienen su correo electrónico. Entonces es el CAPTCHA porque como es la primera vez que creo la cuenta el sistema no me conoce GACMUS y creo la cuenta. Y ya está. Entonces he entrado a una página bienvenida. ¿Por qué has creado tu cuenta de hoy? Estoy participando de un programa de una clase y has editado bueno sí, yo he editado mi correo electrónico como no lo puse me está volviendo a pedirlo, ¿no? Y finalizo. Ir a tu página de inicio. Entendido. Entonces yo y aquí acá arriba van a ver lector de Coca que es mi cuenta creada. entonces ahora voy a ir a la página del encuentro que ahora Candy se las va a compartir esta página que van a usar que va a ser la plataforma de trabajo del día sábado. Y miren me voy aquí a la lista de participantes y voy a presionar el botón de añade tu firma. Le doy click voy a poner hola y firmo y que va a pasar que está ya mi nombre en la lista de participantes. ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿Quieren que lo repita? ¿Puede repetir lo último que hizo? Por favor. Eso está grabado ¿Ya? Lo que les hemos pedido han sido dos cosas crear su cuenta e ir a la página de este encuentro y añadir su firma. A ver ¿Quiénes más han añadido? Todavía no hay nadie. De repente Candy se anima a añadirse también. Tal vez todos han podido En esta página pueden ver lo que vamos a hacer este sábado para crear para crear estamos poniendo ahí programas arro rural todo lo que esté en rojo no existe aún Centro Agronina del Perú el Ampe Perú la Sociedad Peruana Criadores de Alpacas y Llamas la Dirección de Promoción de la Mujer Productora Agraria Fondo Sierra Azul Ley que promueve el empoderamiento de las mujeres rurales e indígenas Día Internacional de la Lucha Campesina un documental Jatunpaccha Estudio para la Defensa de los Hechos de la Mujer Luis Gómez Homero Osorio Jaime Delgado Segarra personas que están vinculadas a estos temas la Moraya la Redacción de Plagricidas y para mejorar también tenemos más entradas podemos mejorar entradas sobre el Tocos el Chuño Aguatia Melchata Surco la Confederación Agraria Día Internacional de las Mujeres Rurales por ejemplo Mechora Surco aquí es una gran líder campesina defensor ambiental podemos añadirle referencias entonces esa es la página del encuentro y le estamos pidiendo ahorita que se apunten ¿Alguna pregunta hasta ahora? Si en caso no pueden crear sus cuentas ahora les voy a mandar a través del chat grupal que tenemos unos tutoriales y las diapositivas de ahora gracias Claudia para poder avanzar y la idea es que muy bien no se escucha mi audio ya somos dos en la lista deberíamos ser al menos unos veinte si no lo hacen ahora lo tienen que hacer antes del día sábado ¿Andy? si se me escucha es que creo que está hablando y no está mi audio activado listo expansora ya hay una tercera persona mientras van van creando su cuenta acá pueden ver que Kina la usuaria tiene su nombre en azul y lector de coca está en rojo expansora también está en rojo entonces esto es la página de usuario usuario entonces yo voy a crear mi página de usuario ya ok entonces miren le doy click al lector de coca y me está llego a mi página de usuario y aquí me voy a presentar voy a escribir acá estoy participando en un proyecto titulado semillas de conocimiento en Perú publico me sale guarda tus cambios entonces pondré acá creo página de usuario se espera que ustedes siempre pongan algo de su edición lo que están haciendo cuando hacen un cambio entonces publico la página filtro antiabusos a ver esto se pasa tal vez alguien ha tenido algún problema de bloqueo si ha tenido algún problema de bloqueo también hay algunos buscadores donde pueden también no les bloquea los IPs para que se puedan crear cuentas si alguien tuviera ese problema nos avisa por chat también para recomendarle algunos buscadores lo que ha pasado es que me salí de mi cuenta ahora sí estoy acá creo mi página de usuario otra vez me me ha salido de la cuenta entonces voy a poner acá bajo saco esto estoy participando en un taller de edición sobre agricultura familiar ahora sí este creo página y guardo los cambios y ya he creado mi página de usuario ahora si voy fíjense aquí esquina superior izquierda es el símbolo de la persona veo mis contribuciones y veo que mi primera edición fue en la página del encuentro y la segunda en mi creación de la página de usuario entonces voy a regresar aquí al encuentro y que estoy viendo otra vez ahí y bajo ya tenemos siete personas y están viendo que el lector de coca ya está en azul porque yo ya me creé mi página entonces esta es la forma de crear su página de usuario esto es muy importante porque es una forma de presentarse ante la comunidad de editores y editoras en Wikipedia a veces hay personas que crean su cuenta para vandalizar entonces cuando nosotros nos presentamos como editores que estamos participando en un taller y estamos advirtiendo que estamos aprendiendo ¿sí? ¿qué más? bueno tenemos siete personas ¿alguien ha tenido un problema? el día sábado vamos a van a hacer algunas ediciones por ejemplo yo puedo acá ver una entrada yo puedo irme a cualquier entrada distrito a ver este un comentario ya genial defensora espinar provincia espinar la historia 4000 metros acá se pueden agarrar muchas referencias por ejemplo voy a hacer una pequeña edición están viendo que acá en este párrafo no tiene referencia y tiene dos puntos acá debería tener un solo punto entonces miren voy a editar visualmente quito el punto y publico ¿no? corrijo gramática edición menor publicar entonces ya ha hecho una edición así de simple y si vemos en el historial pueden ver que el lector de coca ha hecho ha retirado un byte y ahora la entrada está mejor ahora hay ediciones menores como esta gramaticales corrección de estilo wiki enlaces por ejemplo un wiki enlaces sería voy a Cusco veo aquí cultura marcaballe a ver a ver editar cultura marcaballe voy a hacer un wiki enlace a este símbolo infinito arriba en la barra de herramientas me va a ayudar a enlazar palabras y bueno la cultura marcaballe no está ahí marcaballe tampoco no lo hago kilque la cultura kilque de repente está la cultura kilque tampoco chachapoyas esta debería estar ¿no? cultura chachapoyas aquí está entonces me sale que hay un enlace y agrego y ya he generado un wiki enlace lo publico ¿no? añado wiki enlace ahora también podría poner una referencia pero bueno eso ya lo van a ver el día sábado entonces bueno esta es una pequeña presentación de modo que ustedes ya conocen los cinco pilares ¿no? cuando yo edito por ejemplo aquí o cuando yo creo una entrada por ejemplo me voy aquí a agro rural que van a crear en su taller si ustedes tienen referencias conocen los cinco pilares conocen los principios ya va a ser van a tener las herramientas adecuadas para poder generar mejores contenidos sobre esos temas de mujer rural y agricultura familiar esta lista de entradas por crear vamos a ampliarla al igual que vamos a ampliar las entradas por mejorar recomendamos que siempre mejoren una entrada antes de crear una entrada que es mucho más simple ¿no? ¿alguna pregunta hasta ahora? bueno hasta aquí va mi presentación ¿no? ¿no?